Esta manifestación y con todas las que vinieron previas, es decir, las caceroladas, que si eran pijos, que si es que todos estaban en la calle con una cazuela porque no tenían un campo de gol donde jugar. Anda que hay, de verdad, hay formas de denigrarse intentando denigrar a los demás, pero de verdad, señores progres, ténganse un poquito de respeto. Seguro que son capaces de mentir con mucho más estilo, de hecho nos lo demuestran todos los días. Déjense de tanta monserga. Pero vamos a repasar algunas de las portadas de periódicos que dicen, no, somos un medio de comunicación, somos serios, ustedes se tienen que fiar de nuestra versión porque somos unos tíos y que nos curramos la información, sí, venga, vamos, adelante. Diario El País, la protesta de Vox en Madrid, ahí lo tienen, atención al resumen que hacía, acaba en un monumental atasco que incumple las medidas sanitarias. Hablaban dentro del artículo, además, de que es que se contaminaba mucho porque estaban en coche, sí, es lo que suele tener, cuando arrancas el coche va y resulta que contamina. Si quieren ustedes seguir por esa vía, es muy sencillo, volvemos a las aldeas, vamos todos con bueyes, bueno, no, los bueyes no, porque también, claro, sueltan determinado tipo de emisión, ¿verdad? Entonces también habría que prohibirlos, pues no sé, llevamos todos el pedrusco colgado de la espalda y así el pequeño problema es que ustedes que necesitan esquemas financieros muy evolucionados, ¿verdad? Déjenme que se lo diga así, para costear toda la deuda que han convertido en papelitos engañando a aquellas empresas gracias a determinados gobiernos, les iba a costar más mantenerlo. Bueno, Diario El País, este es el resumen, ¿eh? Atención, vamos con el Diario El Plural. El guerracivilismo de las derechas españolas, toma ya, sacas la bandera constitucional y según el plural es el guerracivilismo de las derechas españolas. Ellos sacan la bandera republicana y son jóvenes pacíficos en busca de paz. Esto es una cosa maravillosa. Bueno, el guerracivilismo de las derechas españolas sigue estando donde han estado siempre en nuestra historia, con muy pocas y muy honrosas excepciones. Si lo dicen por Otegi, les recuerdo que pacta con los suyos, ¿vale? Bueno, La Vanguardia, Diario La Vanguardia. La protesta de Vox incumple el horario establecido. Gran problema en un estado de alarma y en un festivo se ha incumplido el horario establecido. Como pueden ir viendo, en ninguna de estas noticias se acuerdan de que el derecho de manifestación es un derecho fundamental, inherente a la dignidad humana. O no piensan en los derechos o no piensan en los humanos. Hay dos opciones. O no piensan en nada de ello. Y la dignidad humana les importa un soberano comino con tal de seguir haciendo la pelota a los poderes públicos que les riegan. Bueno, lo digo básicamente porque podrían haberse acordado del delegado del gobierno. ¿Quién era el encargado de que se pudiera ejercer el derecho de manifestación? No era el delegado del gobierno. Ah, claro, pues que el delegado del gobierno es de él, PSOE. Claro, entonces no se puede tocar. No podemos mencionarlo. Entonces tenemos que decir tonterías como las que estoy aquí resumiendo. Bueno, el diario punto es, vamos con otra. La calidad del aire. La calidad del aire era lo más importante en un día, después de llevar 60 o no sé cuántos días de parón en el que no se ha podido mover prácticamente un coche, el problema era la calidad del aire. Pues ya, como todo el mundo sabe, íbamos a ir todos ahí a esnifarnos el tubo de escape de los manifestantes. La calidad del aire en el centro de Madrid se redujo en el día en el que Vox sacó cientos de coches a la calle. Miren, les voy a dar otra noticia, Scoop, la pueden ir ya poniendo en el diario punto es. Mañana que empieza la fase 1 también se va a deteriorar. Es más, si nos va de maravilla y nos hacemos todos ricos, pues a lo mejor hasta se deteriora. Bueno, ahí no, porque como los ricos sí que son los que pueden tener coches eléctricos, ¿verdad? Que son los que promociona el Partido Comunista porque deben estar todos los ricos ahí. Yo, de verdad, esto es una visión de lo que ocurrió en España. O sea, te sale media España a decirte, no compartimos lo que está haciendo este gobierno y el resumen es la calidad del aire, incumplen el horario establecido, el guerra civilismo y un monumental atasco. Gran resumen objetivo donde los haya.